¿Qué más importante es fortalecer el trabajo de aula, la gestión día a día, con las problemáticas que tienen los estudiantes día a día, en inscripciones, para los cuatrimestros, para las mesas de finales, cualquier problema que tengan con los docentes, cualquier cuestión en la gestión del día a día vamos a estar muy encima. Estuvimos encuestando durante las mesas de finales, así que la impronta más fuerte que va a tener la Secretaría ahora es fortalecer el equipo de trabajo, que son todos estudiantes, y estar acompañando día a día, todo el cuatrimestre, a nuestros estudiantes. La Secretaría de Planificación y Autoevaluación es transversal a todas las áreas de la universidad. El rector y el vicerector nos han pedido que pongamos un fuerte énfasis en colaborar en lo que es la elaboración del plan estratégico de la universidad, que hace muchísimos años que no se hacía, y que tiene que ver con la evaluación que nos hace la CONEAU. Así que vamos camino de esa universidad de transparencia, pero también mimetizada con lo que la propia población nos está solicitando. Esta universidad pretende ser la universidad del pueblo, y también desde ese servicio que es directo, a través de la educación, que tenemos los docentes como responsabilidad directa, y los organismos como los departamentos o las sedes, en cuanto a su organización, tienen que hacer posible su universidad de territorio a través de que el conocimiento, la teoría, las prácticas, lo involucren al ciudadano común de la Rioja.